Bueno, pues un tema de primera importancia es el de la seguridad pública. En Abasolo particularmente ha habido noticias de impacto y bueno, pues qué mejor que platicar con el director de seguridad pública del municipio, con Rogelio Pérez Espinoza, eres abogado, Rogelio. Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho. Bueno, pues dura tu chamba. Uno puede pensar desde lejos que es un municipio tranquilo, Abasolo, pero parece que en Guanajuato ya tenemos en este tema mucha tarea pendiente por realizar. Así es, sí, bastante fuerte el trabajo que hay que hacer en el tema de seguridad pública. Nosotros, desde que el presidente, el licenciado Samuel Amezola, nos hizo favor de encargarnos de este tema, pues es un tema muy delicado y fue un compromiso que asumí con esa responsabilidad del trabajo. Estás muy joven, tienes tu experiencia en el tema de seguridad. Sí, ya habíamos estado en el tema de seguridad pública. Yo había sido regidor en el periodo 2003-2006 con el encargo, en la encomienda directa de seguridad pública y pues nos involucramos directamente desde ese tiempo. En el tema fue una etapa de tres años. Hace diez años. Hace diez años prácticamente, un poquito más. Fue una etapa donde pues tuvimos el municipio en índices de seguridad bastante buenos. Aceptable. Y bueno, por eso precisamente... Son vecinos de Michoacán, eso cómo les ha impactado. Somos vecinos de Michoacán y colindamos pues directamente con ellos en algunas comunidades. Nos impacta bastante el tema de esta colindancia, pero también eso nos ayuda a tener operativos pues con respaldo de las fuerzas federales y el ejército que nos ha estado brindando apoyo para blindar las zonas fronterizas que tenemos nosotros. Sí hemos detectado que entran de repente algunos comandos o grupos armados, pero pues inmediatamente tenemos reacción nosotros en las comunidades. ¿Tienen aquí el mando único? ¿Ustedes forman parte de esta estrategia de seguridad del Estado? No, aquí el municipio, el presidente municipal desde el inicio decidió darle la confianza a un servidor y no tenemos el mando único. El mando único estuvo en la administración anterior. Y pues a decir de la gente no quedó un buen sabor de boca, por eso al presidente le pedían pues que fuera una persona de aquí, de Abasolo, el que tuviera la encomienda de la seguridad. Y pues se fijó en un servidor y bueno, venimos desempeñando el cargo con mucha responsabilidad. ¿Cómo encontraste a la corporación de policía? Es una corporación que hubo necesidad de hacer un ajuste, hubo necesidad de dar de baja algunos elementos. Tenía ya, pues como en todos lados de repente se dan algunos temas de mañas, ya de grupos, de ciertas cosas que se van... ¿Pero de infiltración del crimen organizado? No en particular, más bien el tema ya de gente que no estaba dentro del ideal del proyecto que yo traía y hubo la necesidad de sí tomar algunas decisiones y dar algunas bajas. Nosotros casi el 20% de la corporación tuvo que ser dada de baja. Y esto obedece más bien al tema de encontrar el proyecto de trabajo que yo quería o que con el presidente platicamos. Y fue el motivo, no encontramos algo delicado dentro de la corporación que hubiera infiltrados o que hubiera gente involucrada con este tema. Le comento más bien que aquí, pues es un municipio muy afortunado, tenemos muchas, muchas cosas. Tenemos paso de ductos de Pemex, tenemos paso del tren, tenemos ríos, los ríos que colindan también en los límites de algunos municipios vecinos y el de nosotros, que también nos han provocado inundaciones, tenemos una carretera federal 90, que es una de las carreteras con mayor circulación, yo creo que a nivel federal. Y esta carretera también está muy accidentada, de todos los sentidos, en robos, en accidentes vehiculares. Entonces, pues es el tema que nos tiene preocupados los ductos, el paso del tren, la carretera, los problemas propios de la ciudad, la delincuencia local. ¿Tomas clandestinas? Tomas clandestinas, afortunadamente ahorita de que nosotros tomamos la administración, que es de octubre a la fecha, únicamente se detectó una toma, una toma. Y esos son datos que tiene Pemex, no son datos de nosotros. En el estado han crecido, pero aquí se mantiene. Hemos estado tranquilos, la detectamos, afortunadamente esa toma y fue atendida. Vinieron gente de seguridad física de Pemex, clausuraron, la cerraron y la toma hasta el día de hoy está controlada. Esa que se detectó. Y los ductos han sido vigilados por seguridad pública del municipio, pero también el ejército nos ayuda bastante en patrullajes por la zona. Aquí va el ducto de Guadalajara, de Salamanca, Guadalajara. Salamanca, Guadalajara es el que pasa y pasa hidrocarburos, bastante diésel, gasolina y gas natural. Entonces, la toma de hecho fue de gas natural. En cuanto a trasiego de combustible, que encuentren gente con tambos o lugares donde, bueno, por la carretera y el combustible se mezclan, ¿no? Sí, así es. ¿Hay puntos de venta o hasta eso está tratando? Bueno, se han reportado algunos y hemos también detenido a algunas personas con el traslado del combustible, pero es en lo mínimo. Aquí, bueno, ahorita precisamente estamos resguardando una finca donde encontramos, detectamos ahí el almacenaje de combustible y ya tenemos algunos meses cuidando por parte de la, en atención pues a una petición de la Procuraduría para resguardar ese inmueble y se encontraron cerca de 5 mil litros de hidrocarburos. Bueno, entonces, es bastante, pero no es que lo saquen de los ductos que pasan por el municipio, sino más bien es un punto de almacenaje. Sí, así es. Oye, el tren, yo no había escuchado hasta ahora que Navasolo se diera el mismo problema que vemos en Celaya, en Salamanca, en Irapuato, pero también usted se está pasando, ¿cómo es el tren? Sí, el tren es un problema que tenemos nosotros aquí también en el municipio. Este problema se ha incrementado. La verdad es que nosotros ya nos hemos acercado con personal de, perdón, de Ferromex para atender este problema y ha habido muy buena coordinación. Nosotros hemos evitado que el tren pues sea saqueado en esta zona, pero pues es muy largo el tramo que recorre el tren en el municipio, abarca bastantes comunidades y nos ha sorprendido la delincuencia en esas comunidades. Lo paran, empiezan a hacer el saqueo y pues desafortunadamente el personal que también tiene Ferromex en la zona pues no nos ayuda a nosotros bastantes. Hay veces que tienen una persona para atender todo el tema y nosotros pues, fíjese, el tema aquí es que nosotros vamos a atender este problema y llega la unidad, resguarda las cosas que ya han estado sacando porque bueno, es un proceso, ¿no? Detienen el tren, empiezan a bajar y luego trasladan. Me decías que bandas más organizadas que se dedican a robar lo más valioso, porque la gente de las comunidades pues a la hora que ve el tren ahí inerme, también le entra el saqueo. Sí, ellos van más bien al grano, a lo que es el grano y los grupos que hemos encontrado nosotros son los que ellos detienen y ellos se van a lo grande, a cajones ya de electrodomésticos. Hasta esta gente que saquea cosas más de primero uso como es el grano, ¿les sirve de pantalla a los otros? Así es, sí, aprovechan y distraen en lo que los otros... ¿No pueden estar cuidando al tren todo el tiempo? A eso iba, nosotros llegamos, aseguramos la carga que ya están ahí saqueando y se les habla a ellos para que recojan y muchas veces mi unidad, las unidades del municipio tienen que estar cuatro o cinco horas cuidándoles las cosas en lo que llega la recuperadora o en lo que llega alguien que se haga cargo del producto. Entonces, eso genera que... ¿Se han tenido reuniones, me dices, con Ferrumex? Hemos tenido reuniones con ellos, pero tampoco no se ve que hagan nada al respecto. Ellos dicen que sí, que se va a atender, que va a haber más apoyo, pero la realidad es que nos dejan solos. O sea, el tema es que la gente sí ve que están robando y sí ve que la policía tiene que hacer algo, pero el problema no es pues de nosotros. Y eso es algo que hemos platicado con el presidente y pues tampoco podemos ser ajenos, si se están en el municipio hay que atenderlo y nosotros tenemos la mejor disposición y hemos estado atentos a que este problema se atienda y que sea resuelto, que no crezca, que no se haga una tierra de nadie. Nosotros cada vez que nos reportan que el tren está detenido, pues se acude y se atiende. Aquí tenemos personas afortunadamente en el municipio y en esas comunidades que nos están denunciando cuando pasa esto. Enseguida le hablan a un servidor o hablan a seguridad pública, ¿sabes qué? Detuvieron el tren. Las patrullas están cerca si se atiende. Hemos logrado que no roben pues bastante en el tren constantemente. ¿Administrar el problema o no controlarlo? El día pasan, decían, no sé si 19, 20 veces el tren por el lugar. No siempre cargado, pero sí. No siempre cargado, pero la mayoría de las veces pasa así y bueno, nos ganan alguna, ¿no? Pero estamos atentos y estamos atendiendo el problema. Oye, Rogelio, bueno, pues les tocó este problema que nos asombró a todos los guanajotenses, el estallido de dos petardos, bombas caseras, así las definieron las autoridades, en dos comercios casi aledaños, ¿verdad? Parece que del mismo dueño. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ustedes qué información tienen? ¿Qué análisis hacen? Bueno, este es un tema que la Procuraduría está atendiendo y él es el que trae la investigación directamente. Es inédito, ¿no se ha presentado? Es inédito en el municipio, por supuesto, y a la gente pues la aterró, la metió en pánico. De hecho, en las festividades pasadas vimos poca asistencia porque seguía habiendo rumores pues de que podía haber alguna situación de estas. Hubo mucha vigilancia, eso también hay que destacar en las fiestas patrias y en las eventualidades que tuvimos de fiestas en el municipio. Hablemos de la fiesta del Brinco del Diablo, que es una festividad que se da, una romería que es tradicional del municipio y estuvo muy cuidada. Tuvimos cerca de 150 policías cuidando la fiesta y el grito igual, fue una cantidad igual, el ejército nos apoyó. Por esta razón, ¿no? También las autoridades estatales y federales están preocupadas por lo sucedido. Decía yo, es una investigación que trae la Procuraduría, sin embargo, nosotros pues hemos ayudado, hemos coadyuvado con ellos. ¿Hubo un detenido? Hubo algunos detenidos. No es uno nada más, él era el responsable y el responsable porque así lo identificaban las personas que fueron testigos de los hechos. Se está todavía trabajando para responsabilizarlo. ¿Cuándo liberó inicialmente? Inicialmente, sin embargo, pues hay un proceso que se está siguiendo y no nomás era el único delito que había cometido, había otros y bueno, afortunadamente está detenido y por eso se le sigue vinculando a proceso. O sea, lo liberaron pero lo recapturaron. Lo liberaron por un delito, pero el otro pues está vigente todavía, el de robo a vehículo, que al parecer fue el vehículo que utilizó para hacer esto, para cometer este delito. ¿Crees que fue un hecho aislado? ¿A ti te convence esto como el conocedor del tema de la seguridad de Navasuelo? No lo llamaría yo hecho aislado. Yo creo que hay que estar atentos para que esto no vuelva a suceder. Hay que estar al pendiente. No es aislado porque, y lo voy a decir aquí, es una persona que nosotros ya habíamos detenido tres veces en el municipio. Una de ellas puesta a disposición y las otras pues dando aviso al personal o a la autoridad correspondiente de que lo teníamos detenido. Tan es así que hay registros de esta persona en el municipio. La vez que lo pusimos a disposición pues fue por portación de arma de fuego y no es un tema sencillo. La portación de arma de fuego y las armas que esta persona traía y las declaraciones que da pues dan motivo para que se haga una investigación más intensa de esta persona. Sin embargo, también se le dejó en libertad cuando se puso a disposición y bueno, el resultado es este. Por eso no lo llamaría yo aislado. Más bien, pues sí es un tema que nosotros de una detención que hicimos pues le dimos un seguimiento y lo detuvimos dos veces más. ¿Qué pretendía con arrojar bombas a comercios? No puedo yo entrar en ese detalle. La investigación no me tocó hacerla a mí. Sin embargo, sí sé que no es una persona que sea del municipio, ni siquiera del estado. Es una persona que es de otro estado completamente lejano a este y entonces pues las intenciones no eran buenas. El tema no sé si era instalarse en el municipio, no sé si era trabajar para alguien, no lo puedo yo determinar porque no me tocó a mí hacer las investigaciones. ¿Se fue el pánico para poder después hacer otro tipo de cosas como extorsionar? Sí, no más que aquí la diferencia es que nosotros estamos atentos y no lo dejamos. Digo, ahí están esas detenciones, ahorita está detenido, la prueba está ahí. Siempre hemos estado atentos a que este tipo de gente no se involucre. Afortunadamente la ciudad solo es una ciudad pequeña y nos conocemos la mayoría. Ya ubicamos muy bien de quién es cierta familia, de quién es el vehículo que anda circulando y cuando detectamos una persona que no es de aquí o que está en un carro distinto a los que conocemos, pues generalmente lo revisamos y preguntamos si no anda haciendo nada extraño, pues la gente puede venir al municipio y disfrutar también de los atractivos que tiene. Cuando es una persona que no está haciendo cosas debidas, pues sí se detiene y se investiga a ver qué andan haciendo aquí. Hemos estado muy atentos en eso. La verdad es que los elementos de policía y más con lo sucedido están poniendo mucha atención en este tipo de personas que pudieran estar viniendo. No es la única persona que hemos detenido y lo quiero decir, hemos detenido a otras personas que también no son de aquí del municipio, vienen de otros municipios. ¿Tuvo cómplices? Se escucha relativamente tranquilizador saber que es una persona muy bien identificada que no parece ser la cabeza de una red. No, bueno, esa será una cosa que tiene que determinar la investigación, pero aquí decía yo, no fue la única persona que se detuvo por estos hechos, seguramente tuvo cómplices. Nosotros cuando lo detuvimos con el arma de fuego, con las armas de fuego, andaba con otras dos personas más. No es de las que se detuvieron en esta ocasión, pero no creo que haya sido el solo. Debe haber tenido, ha estado con alguien más acompañándolo. Y bueno, esta es una investigación que traen ya muy precisa la gente del procurador. Entonces, bueno, nosotros no nos queda más que estar alerta, estar atentos a que no esté sucediendo esto. Y lo digo porque en los eventos pasados de fiestas, pues estuvimos así, muy cuidado, tenemos filtros en las entradas ahorita. ¿Hoy estarás así con el informe? Hoy estaremos así. Es un informe que vamos a esperar que esté muy tranquilo. Y por supuesto que desde muy temprano, desde el día de ayer y en días pasados, hemos tenido filtros a las entradas de la ciudad. Y el día de hoy, pues la gente puede venir a disfrutar de este informe y escuchar pues los hechos que se ha tenido en la administración, que el presidente tiene a bien informar. Y puede estar tranquila de que va a estar un evento muy, 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 muy tranquilo dentro del municipio. Además de la seguridad, ¿tus policías están siendo capacitados en otros temas? Por ejemplo, derechos humanos, que también es una problemática. Sí, nosotros fuimos beneficiados en este año con lo que es un recurso federal llamado Fortasec. Y este recurso en este año fue enfocado más al tema de la capacitación. Y es un tema que, bueno, yo al menos me siento muy tranquilo de saber que los policías están muy capacitados. Tengo una policía que pues constantemente estamos capacitándonos. Y es en el tema de derechos humanos, es en el tema de la actuación policial del primer respondiente, que es un tema pues que nos exige ahorita también la seguridad. Y este recurso en su mayoría fue destinado a esto. Ahorita tengo 20 policías que se están capacitando para poderse incorporar a las filas de seguridad pública. Ahorita los llamamos becarios nosotros. No hay una academia propiamente, pero... No, no es una academia aquí, pero esta capacitación es como si la fuera. Es apenas para ingresar a la policía, es la capacitación de ingreso. Y esta capacitación la deben de tener los que van a ingresar para poder ser policías. Ahí se les dan desde las técnicas básicas del uso de la fuerza, hasta la teoría en derechos humanos y en otros temas. Pero esta capacitación se les dio también ya a los policías en activo. Es la formación inicial, que se le llama, para policías en activo y formación inicial para nuevos ingresos. Es una capacitación que incluye varios temas. Ahorita los que están capacitando es una capacitación que tarda casi cuatro meses para poder ingresar a las filas de seguridad pública. Ya una vez que ingresen se les dará el grado de policía, de policía raso en este caso, y ya podrán percibir el salario como policías y también ya podrán hacer detenciones y sumarse a la fuerza operativa. Para tapar los huecos que derivaron de la limpia que hiciste. Sí, así es. De hecho, estos 20 policías vienen a complementar la fuerza operativa que necesitamos. Y no son suficientes. Ocupamos más elementos. Yo creo que como en todas las policías, y lo hemos platicado con los demás compañeros directores, que tenemos toda necesidad de más policías, desafortunadamente nosotros mandamos 50 policías a evaluar las pruebas de control y confianza y nos aprueban 10, nos aprueban 5. Son unas pruebas que son muy estrictas y a veces... Bueno, pero te da confianza saber que ya por lo menos esos 10 y esos 5 tienen un filtro. Son confiables, así es. Ese es el tema con las pruebas de control y confianza. Nosotros esperamos que esas personas que aprobaron ingresen de inmediato a la fuerza operativa. Sin embargo, hay que capacitarlos. No pueden llegar de nuevo ingreso y entrar a la policía. Tienen que capacitarse para que sepan trabajar. Ya no es como antes que llegaba alguien que quería ser policía y ponte el uniforme, agarra la pistola y vámonos. Ahorita tiene que saber utilizar tanto las herramientas como el uniforme para poder ser policía. Rogelio, finalmente, ¿qué te instruye el alcalde? ¿Cuáles han sido sus principales, digamos, órdenes para tu chamba a lo largo de este año? ¿Qué espera él de la policía de Abasolo? Han sido varios los temas que el alcalde me ha encargado. Primero que nada, la honestidad dentro de la corporación. Y él ha hablado también con los elementos y siempre les ha pedido que se conduzcan con legalidad, con honestidad, buen trato a la ciudadanía. Pero sobre todo que hagamos un buen trabajo. Que el trabajo sea dedicado a beneficio de la ciudadanía y que sea una corporación que deje huella en la historia de Abasolo. Que seamos una corporación que sea recta. Y digo, nos ha encargado varios temas porque uno de ellos ha sido también el tema de no tener ningún compromiso con nadie. Nosotros, desde que llegamos y podamos hablar y presumir esta acción, no se ha condonado ninguna sola infracción. Que era un tema que aquí era muy recurrente. Ni hay influyentes, ni hay familiares. No hay influyentes, no hay familiares, no hay temas de que tengamos algún compromiso con alguien. Entonces, la persona que comete una falta administrativa o un delito es puesto a disposición o paga su infracción o bien cumplen. ¿No se han enojado con los personajes aquí en el municipio? No, afortunadamente no. ¿Lo están entendiendo? Lo están entendiendo muy bien. Nos costó trabajo, decía, porque la gente estaba acostumbrada a buscar al regidor, a buscar al presidente, a buscar al secretario del ayuntamiento para que le ayudaran a sacar al detenido. ¿A condonar la multa? A condonar la multa. Fue un tema que nos costó trabajo al inicio. Yo creo que los primeros dos meses de gobierno el presidente hasta su casa le iban a molestar con esa situación. Pero se marcó la línea muy bien desde el principio y él es una persona también que ha respaldado esta acción. Y creo que es una cuestión de orden, más que nada. No podemos tener un pueblo controlado si es que estamos flaqueando en este tema. De decir, detuvimos, y es que hasta el policía... Respuestas discrecionales. Detenemos y viene alguien y lo saca y el policía se siente así como que, bueno, y mi trabajo. No está la dignidad también de mi trabajo como elemento de policía. Y es un tema que el ayuntamiento ha respaldado muy bien, el presidente municipal desde el inicio lo ha respaldado. Y eso también los demás miembros del ayuntamiento, lo decía el secretario y los directores, compañeros míos, pues lo han visto con muy buenos ojos y nos han respaldado también todo. No hay influyentismo y eso es un logro. Tú no eres el ayuntamiento, también sabes cómo obtener esos respaldos. Así es, sí, yo ya estuve, fui regidor del ayuntamiento en el 2003-2006, estuve en la Contraloría, fui Contralor Municipal en el 2006-2009 y estuve en la Secretaría del Ayuntamiento como Secretario Particular en Irapuato cinco años. Y bueno, de regreso aquí en Abasolo y bueno, yo siempre lo he dicho, yo quiero a mi pueblo, yo soy de aquí de Abasolo, mi familia es de aquí y lo que más me dolía cuando me invitaron a trabajar, pues es la inseguridad que estaba viviendo. Ahorita puedo decir que estamos trabajando, la tarea no ha sido fácil y tampoco la hemos terminado, seguimos trabajando para que esto mejore, pero sí muy buena disposición. Y yo a la gente de Abasolo siempre le digo, tienen en mí una persona en la que pueden confiar y una persona que quiere a su municipio y que de verdad estoy interesado y tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y yo no me voy a prestar para hacer nada indebido. El tema aquí es la seguridad, es el encargo que el presidente me da y hasta que no nos diga él que no o la ciudadanía, hasta entonces vamos a estar cumpliendo con este encargo como se debe. Bueno, y además tienes una carrera política que cuidar y amplia, según veo. Rogelio, muchas gracias por platicarnos de estos temas delicados del municipio de Abasolo, donde pasan cosas, la vecindad con Michoacán, el crecimiento de la población también y estas áreas de oportunidad, como se ve, lo que eran ventajas hace tiempo, el tren, el ducto, la carretera, ahorita también se convierten en grandes retos, ¿no? Sí, 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 hay que atender y decirle a la gente que nos ayude, es importante la participación ciudadana, sin ella no podemos hacer nada, tenemos que cuidar esa parte, que es bien importante que la gente reporte, que la gente si ve algo sospechoso. Sí, estamos, nos ha costado trabajo, la gente no tiene confianza en la policía. No quiere meterse en problemas. Y no se quiere meter en problemas, pero venimos haciendo una campaña de reporten, denuncien, vamos a atender y la gente nota que efectivamente funciona. Ellos reportan y la patrulla está enseguida. Se reporta a alguna persona sospechosa y la patrulla va. Entonces, eso es algo que debemos de cuidar. Yo siempre les he dicho a mis comandantes, a los elementos, hagamos lo que sea, pero hay que darle atención a la ciudadanía. No tenemos los recursos suficientes, pero hay que darle atención, hay que hacerlo lo más con lo menos. La intención aquí es que la gente vea que se le está dando respuesta, que haya atención y que la respuesta además debe ser inmediata. Entonces, debemos de tener tiempos de reacción en la ciudad de tres, cuatro minutos, cuanto mucho. Es chico, por fortuna, este municipio y esta cabecera. Sí, y tenemos sectores muy ordenados donde podemos tener ese tiempo de reacción, pero sí ocupamos la respuesta también de la ciudadanía que reporten, que reporten y que cualquier persona sospechosa, vehículo sospechoso, cualquier situación, tengan la confianza que será atendida. Muchísimas gracias, Rogelio Pérez Pinoza, director de Seguridad Pública en el municipio de Abasolo. Vamos a una pausa, creo que hemos terminado con las entrevistas, pero regreso yo para comentarles algunas cuestiones.